Cuando ganas y estás en el podio y ves lo que has conseguido, pues claro, te sientes algo que no te lo da nada. Y tal cual nos lo dijeron, hicimos las maletas y vinimos. Control motriz, educación, respeto, que aquí el judo son día tras día. Somos una familia y yo creo que eso es una llave del éxito. Hoy queremos hablaros de un deporte diferente. Adentrarnos en el mundo de una de las disciplinas deportivas más completas y sacrificadas. Una especialidad que todos conocen por su nombre, pero pocos saben distinguir su estilo, sus reglas o sus diversas técnicas. Un deporte que parece escondido hasta que se celebran las Olimpiadas cada cuatro años. Con todos vosotros, el judo. Reconocido por la UNESCO como el mejor deporte inicial formativo para niños y adolescentes de 4 a 21 años, debido a su educación física integral, el judo es uno de los deportes olímpicos más completos. Lanzar, halar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer. Este deporte de origen nipón reúne todos los requisitos físicos y mentales para su desarrollo. Para conocer con mayor profundidad esta disciplina olímpica, Nostra Sport Televisión se acercó al club de judo Valencia Terra y Mar, uno de los mejores clubes de España. El judo es un deporte de combate, que el objetivo es voltear al compañero y obtener con una técnica lo más potente posible lo que sería la valoración del hipón, que se equivaldría a la terminación del encuentro, como nosotros el combate. Cuando esa técnica no tiene esa calidad, pues se da otra valoración menor y el encuentro continúa, hasta que un sumatorio de ellas llega a ser la valoración que acaba el combate. Practicado desde 1882, el judo se desarrolla a través de lanzamientos, sumisiones y estrangulaciones, que realizados con una técnica especializada, permite derribar al oponente, evitando que éste lo derribe antes en cada combate. Desde niveles muy bajos, el cinturón blanco, que es el que puede ser el más desconocedor, o el novato, o el de iniciación, y luego ya lo que serían colores hasta llegar al negro, cuando más se escurece, la mayor valoración hasta llegar al negro. O a partir de ahí ya, en grados muy altos, serían los cinturones blanco y rojo, que es a partir de sexto edad, que bueno, esto ya son para personas que han dedicado gran parte de su vida al judo y somos muy mayores. La coordinación conjunta independiente de ambas manos y pies potencia todas las posibilidades psicomotrices del judoka. La capacidad de la perspectiva o la ubicación espacial son elevadas a su máxima expresión. Creo que quizá la faceta más importante del judo, como diferenciador de otros deportes, está la faceta pedagógica, que está muy centrada desde sus orígenes, está muy centrada en la faceta pedagógica. Yo creo que en la faceta competitiva o deportiva, pues bueno, unos somos más apasionados del judo que otros, cada uno es de su deporte, pero yo creo que todos los deportes cumplen su labor deportiva. Pero el judo quizá tiene un plus, que es la parte pedagógica y sobre todo también la de los valores, desde mi punto de vista. El Valencia Club de Judo se ha convertido en uno de los referentes en el ámbito nacional. Es un club de élite en el que para entrenar solo hace falta tener 15 años. Su ingreso es gratuito. Esto lo ha convertido en una cuna de grandes estrellas valencianas de este deporte. Campeones de España en diversas categorías, presencia nacional, europea y mundial, y hasta representación olímpica. Resume el potencial de este club que día a día sigue creciendo. A la hora, siete años, porque tuve una lesión en fútbol, y me dijeron que no podía jugar. Entonces dejé de jugar a fútbol y me apuntaron a esto, porque es bueno para todas las articulaciones y eso, y me acabó gustando más. Solamente por eso empecé ahí y luego ya me enganché. Somos una familia, ya todo el mundo es de fuera, entonces hacemos mucha piña entre nosotros y muy bien. Aunque es individual, se trabaja mucho en equipo, porque en un entrenamiento todo es gracias a los demás. Lo que aprendes, lo que trabajas, solo no lo puedes hacer. Entonces yo creo que es más que nada eso, el compañerismo y encima la satisfacción de verte en un podio y ganar y ver que lo has conseguido tú. Más de 30 judokas entrenan en el peldaño más alto del club. De esta forma se preparan para cada competición. Amistad y compañerismo unidos por el judo. El entrenamiento es mucho más organizado, la planificación está más adecuada a las competiciones, hay mucho apoyo entre los compañeros. Pues la verdad que muy bien, en todo lo general muy bien. Un verano que no teníamos un compañero mío de club y yo, no teníamos nada que hacer y decidimos pagarnos una concentración en algún lado. Nos enteramos de que venía la selección cubana y decidimos pagarnos el viaje aquí, he estado una semana entrenando, me gustó mucho, me gustó lo que venía siendo el club, cómo se entrenaba y como me quedaban todavía dos años de instituto, pues decidí seguir los estudios en Córdoba y nada más terminado, ya para empezar la universidad, ya me vine aquí y muy bien, la verdad que yo estoy muy contenta. En el club entrenan judokas como su goyuri arte, reciente segundo puesto en la Eco Judo Hero Challenge y campeón europeo en 2010, segundo puesto en el Mundial de Rotterdam en 2009 y quinto en los pasados Juegos Olímpicos, además de Laura Gómez, campeona nacional sub-23 y bronce en el Gran Slam de Brasil. Yo empecé en Vitoria haciendo judo, pero luego sabía que si quería aspirar a mis sueños, que eran conseguir unas medallas importantes como europeo, mundial o olimpiada, sabía que mi sitio estaba en Valencia porque era el mejor sitio para poder formarme como un gran judoka. A mí lo que me gusta del judo, que es un deporte individual pero que se entrena en equipo, entonces se necesita de toda esta gente que me rodea para poder subir de nivel. Al fin y al cabo con toda esta gente, paso unas cuatro horas al día entrenando por la mañana y por la tarde, entonces pasas malos momentos, buenos momentos, regulares, yo creo que eso te une, y al fin y al cabo todos somos una familia y yo creo que eso es una llave del éxito. Junto a su goy entrenan un sinfín de enormes talentos. Cortesía, coraje, honor, respeto, amistad, lealtad, gratitud o sencillamente judo, un deporte que engancha.